Saludos Puerto Rico, bienvenidos a LA Auto. Hoy te vamos a hablar sobre las transmisiones. ¿Por qué las transmisiones? Hay muchos tipos de transmisiones en el mercado. A veces en el mismo vehículo te trae diferentes transmisiones. Por ejemplo, está la transmisión convencional, que es la que estamos acostumbrados desde los años 60, que es la transmisión de piñones. Es la transmisión más confiable, la que más dura y la que más fuerza se le puede hacer al vehículo porque aguanta más. Vienen las transmisiones CVT, vienen las transmisiones Stroni, vienen las Dual Clutch y todos son tipos de transmisiones que trabajan diferente. A veces tienes el mismo carro con diferentes transmisiones. Por ejemplo, puedes tener una Tucson con Dual Clutch y convencional, puedes tener un Hyundai Elantra con CVT y convencional y eso te puede dar una diferencia a la hora de la calidad de ese vehículo, cuánto te dura. Una transmisión CVT regularmente requiere más mantenimiento y el mantenimiento antes. En una transmisión convencional, el mantenimiento se alarga un poquito más y normalmente es una transmisión que te va a durar mucho más. Por ejemplo, hay vehículos que los usamos a diario, pero ese vehículo también lo usamos para otras cosas. Por ejemplo, para hacer fuerza, pues una transmisión convencional te va a dar mucha más potencia y te va a ayudar mucho más en eso. Versus una CVT, una Stroni, una Dual Clutch. En LA Auto sabemos los vehículos que tenemos y con qué tipo de transmisión lo vas a comprar. Eso es bien importante para tu uso diario y cada cuánto tiempo tú sales del vehículo porque un vehículo que lo usas cada dos años y sales de él es un vehículo que requiere menos mantenimiento y menos riesgo para ti a la hora de que lo tengas y que te vaya a romper. Así que si tienes dudas sobre las transmisiones, hay muchos temas que voy a estar tocando en el transcurso de los diferentes programas, pero hoy vamos a hablar específicamente de la transmisión. Así que si tienes más dudas, nos vas a llamar al 787-501-8882, que es el número que tenemos abajo. Cualquier cosa estamos a tus órdenes, no importa el crédito, como siempre he dicho, el pronto no es requerido. Así que recuerda, 787-501-8882. Y llegamos a Jack AutoCency. Llegó el escritor nuevamente, 993-6120-993-6120, es el teléfono a llamar. Si te quieres montar ahora mismo, tengo sobre 70 unidades, el lote está lleno, se vació y lo volvimos a señalar, porque aquí todo está. Mira, como dice ahí, aprobado. Sí, no importa cómo tengas tu crédito. Si no has abierto crédito, llámame, que aquí te vamos a abrir crédito. Si lo tienes guayadito, lo tienes malo, llámame, que te vamos a montar. Y si lo tienes excelente, tenemos una gran oferta de un 2.99 de interés. Así que llámanos 993-6120. Todas nuestras unidades salen desde cero pronto. Y para los que comienzan desde 177 pesitos. Escuchaste bien, 177 pesitos. Déjame por aquí para que vean cómo está esto de lleno. Tenemos pico, carros económicos. Oye, autos que salen cero pronto. Todos nuestros vehículos tienen garantía. Así que llámanos 993-6120. 993-6120. Jack AutoCency. Y continuamos con nuestro inventario. Oye, los económicos. Aquí en Jack Auto vas a conseguir 993-6120. Mira qué gran variedad en Hyundai Accent. Tengo una oferta para esos carros. Cero pronto. Y para los que comienzan desde 177 pesitos. Gran variedad en colores y años. 2022, 2021, 2020. Cero pronto. Y para los que comienzan desde 177 pesitos. Hyundai Accent. No importa cómo tengas tu crédito. Llámame, talonario, carta de empleo. Y aquí en Jack AutoCency están montados. Mira qué preciosidad. El lote lleno de Hyundai Accent. Así que llámanos 993-6120. Muy buenos días, familia. Bienvenido una semana más en Toñito Auto Mitsubishi en Caguas. Y para ti que estás buscando la boba favorita de todo el mundo, Mitsubishi Aulander 2023 con garantía 10 años, 100,000 millas, motor, transmisión y diferencial. Solamente tienes que llamar al número que está en pantalla con pagos de 399 y con 2,000 dólares de pronto. Sí, escuchaste bien. 2,000 dólares de pronto. Solamente tienes que llamar al número que está en pantalla. Trabajamos todo tipo de solicitudes con el crédito. No te preocupes que podemos ayudarte. No esperes más y móntate hoy. Y si estás buscando lo EcoFriendly, estás buscando una boba eléctrica. Mitsubishi PHEV 2023. Oye, tres motores tiene la guagua. Solamente tienes que llamar al número que está en pantalla. Y no te olvides que Toñito Auto tiene diferentes marcas para ti. Mitsubishi, Kia, Hyundai, Mazda y usado certificado. Solamente tienes que llamar al número que está en pantalla que cualquiera de nuestros vendedores puede ayudarte. Saludos Puerto Rico. Bienvenido a las grandes ofertas que te vamos a traer hoy aquí en Alberry Auto Bayamont. El dealer de los precios bajos. Y aquí vamos a comenzar con las mejores ofertas. Transit Connect 2019. Solamente 20,000 millas. 7 pasajeros. Esta semana se va con 5,000 dólares de bono o un pago de 399 mensual. Tenemos el inventario más grande en Jeep Wrangell 2018-2019 hasta el 2022. Solamente tienes que llamar al número que aparece en pantalla y solicitar el tuyo hoy. Llama, llama ya. Para ti que vas a comenzar tu negocio ahora. La tengo. Ford Transit 2019. Poco millas. Esta semana se va en 28,995 o un pago de 399 mensual. Así que llama al número que aparece en pantalla. Tenemos el gran inventario de RAM 1520-21 4x4. Nadie tiene este inventario. Solamente Alberry Auto Bayamont. Tienes que llamar al número que aparece en pantalla para que salga montado en tu RAM 1500 4x4 Classic. Así que llama ahora y solicítala ya. Si es economía lo que busca en Alberry Auto Bayamont la tenemos. Tenemos un gran inventario de autos económicos con pagos de 179 dólares. Todos los autos económicos tienen un bono de 3000 dólares. Así que tienes que llamar al número que aparece en pantalla y solicitar el tuyo hoy. Recuerda que es un pago de 179 dólares. Así que llama ahora. Toyota Highlander 2021. Solamente 15,000 millas. Esta semana se va con un bono de 10,000 dólares. Así como lo escuchas. 10,000 dólares. Solamente tienes que llamar el número que aparece en pantalla. Aplicar hoy que te vas con un pago de 389 mensual. Seguimos con la Toyota Tacoma 2021. Solamente 8,000 millas. Y le vamos a dar un bono de 8,000 dólares esta semana. Aquí en Alberry Auto Bayamont tenemos un gran inventario de carros usados a precio de subasta. Solamente tú tienes que llamar al número que aparece en pantalla para que puedas solicitar el tuyo ya. Luis Soto, el gerente de venta y nuestro gerente de financiamiento, Yelix González. Estaremos esperando tu solicitud. Bienvenido a Más Autos Import en Vegabaja. Carretera número 2, kilómetro 35.0. Variedad en unidades importadas y todas con financiamiento desde 2006 en adelante. Tenemos variedad en Pickup desde 8,895 con financiamiento disponible desde 2006 en adelante. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Tenemos variedad en UCB. Tenemos esta Murano 2007. Tenemos esta Honda Odyssey 2010. Tenemos esta Caravan 2013. Y tenemos esta Captiva 2012. Todas con financiamiento disponible. Si estás buscando un auto económico lo tengo. Un Nissan Versa pagando desde 180 dólares. Tengo este BMW 2006 con financiamiento disponible. Y tengo este Kia Forte 2016 pagando 225 dólares. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Amigo contratista mira esta unidad Super Duty Power Drop 2011 con financiamiento disponible. Estás buscando una Ram 1500. Aquí la tengo cuatro puertas diésel con financiamiento disponible pagando 280 dólares. Tengo esta King Ram 2012 con financiamiento disponible. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Y si estás buscando una guapa baratita 2006 la tengo F-150 pagando desde 225 dólares. Estás buscando un auto deportivo. Tengo este Porsche Cayman 2009. Mira lo que lindo. Tengo financiamiento para él. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Tengo variedad en UCB desde 6,895. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla con financiamiento disponible desde 2006 en adelante. Tengo esta XL7 2007 importada, importada mi hermano con financiamiento disponible. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Estás buscando una Ford Escape baratita. Aquí la tengo para 6,895. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla y tengo financiamiento. Estás buscando una Grand Cherokee 2012 importada. La tengo pagando desde 225 en adelante. Recuerda amigos está en Más Autos el dealer que más vende en la zona norte. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla y los esperamos. ¡Gracias!